Música Muchas sociedades indígenas desaparecieron. Otras fueron capaces de sobrevivir al adaptarse a los nuevos elementos culturales de origen español, africano y asiático, mientras preservaban los aspectos más importantes de su cultura. En diez salas etnográficas se difunden la cosmovisión y los valores culturales de diferentes etnias, según un doble criterio. Por un lado los aspectos lingüístico-culturales y por otro las zonas geográficas en que habitan. La exhibición de este patrimonio constituye un reconocimiento a los pueblos indios por su contribución a la identidad del México actual. El Museo Nacional de Antropología es un espacio de encuentro para la conservación del patrimonio y su aportación al conocimiento científico, humanista e histórico del México indígena, tanto antiguo como contemporáneo. Música 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 Música